El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Y no poseo más que un viejo tambor En tu honor frente al portal tocaré Con mi tambor El camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que te pueda ofrecer Su ronco acento es un canto de amor Ropoponpon Ropoponpon Cuando Dios me vio tocando ante Él Me sonrío Yo voy marcando con mi viejo tambor 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 Un beso le dio en la cara y el niño Jesús le dijo que me pinchas con las barbas. Pastores ven y pastores llegan a adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores ven y pastores llegan a adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. No le arrime usted la cara, que se va a asustar el niño con esas barbas tan largas. Pastores ven y pastores llegan a adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores ven y pastores llegan a adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Las barbas de San José, el niñito acariciaba y el santona sonreía cuando de ellas le tiraba. Pastores ven y pastores llegan a adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores ven y pastores llegan a adorar al niño, suerte que se va a asustar la mujer. La Virgen bajó a la bar, sus blancas manos al río. El sol se quedó equitado, la luna se ha oscurecido. Ríete, niño, no llores más, que a mí me aplique verte llorar. Ay, sí, 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 el verte llorar. Ay, sí, 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 el verte llorar. Este niño que aquí está, durmiendo sobre unas papas, tan pobre y humilde es nuestro supremo monarca. Ríete, niño, no llores más, que a mí me aplique verte llorar. Ay, sí, 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 el verte llorar. Ay, sí, 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 el verte llorar. Ay, no me hagas pucheritos, tú que me vas a hacer llorar. Calla, que aquello que hice, no lo volveré a hacer más. Ríete, niño, no llores más, que a mí me aplique verte llorar. Ay, sí, 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 el verte llorar. Ay, sí, 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 el verte llorar. Ay, sí, 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 el verte llorar. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!